Estas gafas de King las odio intensamente. Este me gustó en la foto, pero cuando llegó no es la tela que yo esperaba que fuera. Hola mis muchachitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Jansi y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo la segunda parte, la continuación del videíto que les hice de pidiendo cositas de la conexión de King con Jane. Así que hoy les voy a estar mostrando las otras cositas que me llegaron y también les voy a estar mostrando otras cositas que me pedí. Cositas random, cositas que nunca me he pedido en Jane y las quise pedir para ver qué tal es el material, para probar cosas nuevas. También paso a recordarles que ya se está aproximando el Black Friday. Se me traba la lengua, no sé por qué. Bueno, quería recordarles que ya se aproxima el Black Friday. Prontito, prontito. Bueno, hoy yo estoy grabándoles esto un miércoles, probablemente lo vayan a ver mañana jueves y después de Thanksgiving viene el Black Friday y Shein va a tener muchísimas rebajas. Es una rebaja global, por decirlo de alguna forma, porque todo el mundo va a estar rebajando cosas y todo eso. O sea, todas las páginas van a estar rebajando cosas, entonces tienen que aprovechar porque Shein es una página muy barata y cuando tienen rebajas pues imagínense aún más. Para tener muchos descuentos pueden usar mi código que va a estar apareciendo por aquí abajito. Esto es S75KX, lo pueden usar en cualquier compra, las veces que quieran y van a ahorrar muchísimo de lo nicho. Por cierto, hoy estoy muy colorida, me encanta y me hice cositas de aquí en el pelito. Yo nunca me peino, o sea, de peinados porque me da dolor de cabeza. Esto es lo máximo que yo me puedo hacer y que no me duele la cabeza. Y aquí donde me ven ya me duele un poco, pero bueno, vamos a resistir para este video. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. A ver, vamos a empezar con esto de aquí, que esto no lo pedí para mí, evidentemente, porque es de hombre. Le pedí esta camisita a mi pollo porque yo siento que la camisa blanca es como un básico y como así para cualquier ocasión, en plan más elegante o algo más serio. Una camisita blanca y me gustó muchísimo. La verdad es que la tela, no sé cómo describirla porque no siento que sea algodón. Siento que la tela está como más durita de lo que yo me imaginaba que iba a estar en la página. No significa que no me guste la tela, sino que no esperaba que llegara así. Es, sin embargo, de muy buen material. De hecho, es mejor material del que yo pensé que iba a llegar, ¿me entienden? Pero no sé por qué esperaba que me llegara de otra forma. En fin, está súper, súper bonita. Miren, es de botoncitos. Se la pedí en la S, que realmente no sé si le vaya a servir. Yo creo que le va a quedar chiquita. Ay, no sé, la verdad. Pero bueno, está súper bonita. Súper buen material. Aquí tiene también un botoncito. Está junto de la puedes ponerlo así como cerradito, como doblar. Doblártelo, ya no sé cómo se lo pondrá. Pero bueno, está súper bonita. Y me gustó. Es simple, sencilla, básica. Pero exactamente es un básico que siempre hay que tener. Chicos, ya saben. No quise pedir como tanta ropa. O sea, el video que les quiero traer hoy es como más variado para que se vayan haciendo una idea de cómo son las cosas en Chey. No, siempre tiene que ser ropa. Y bueno, me pedí estos accesorios de aquí. Miren qué lindo. Estas cadenitas están como muy de moda. Y me gustó porque este es como un pack que traen varias. Entonces, miren. Es esta gordita así. Que ya de esta yo tenía, de otra marca que me mandó. Pero bueno, estas cadenitas yo no las he probado mucho. Entonces, tengo miedo que se pongan feas. Entonces, en caso de que se pongan feas, pues ya tengo varias. Evidentemente, esto es como... No es real. Entonces, pero miren qué cool se ve. Uh, me encanta. Entonces, esta es así para que te pongas esta. Luego te puedes poner... Esta también es doble. ¿Ves? Como que para que tú vayas como poniéndotela... Para que vayas como poniéndotela en diferente escala. Como más larguita, más cortita. Así que te pongas las tres. Estas dos básicamente son iguales. Y luego está esta que está... La pedí por esta en realidad porque me gusta muchísimo esto que tiene aquí en el centro. Es así planita. Y queda súper bonito si te la pones así. Uh, qué flow. Me encantó. Se sienten pesaditas. O sea, están muy buenas. Aquí el punto es de que no se pongan como... Como que no les cambie el color y así. Porque generalmente las cadenitas de las marcas que las cosas no son reales se ponen como oscuritas. Pero hay otras que duran bastante. Entonces, espero que estas duren bastantes. Leí muy buenas reseñas de que la gente decía que duraban bastante. Que no se ponían feas. Entonces, por eso las pedí. Y también pedí estas otras de aquí. Que son parecidas, pero es como otro diseño. ¿Ven? Estas son como... Igual así como de los eslaboncitos así, pero más gordita. Miren qué hermosa. Ay, se me cae. Entonces, esta también viene con una que es finitita. Y cuando tú te la pones, te queda como así, ¿ven? Como dos. Como dos diferentes. Pero en realidad están juntas. Ya viene una. En una sola cadena. Y me gustó muchísimo también. Como para ir combinando. Está como muy en tendencia, muy de moda. Todas esas cosillas. Entonces, me las quise pedir. Y además porque yo nunca he tenido accesorios ni cosas así. Entonces, quise pedir eso. Lo otro que pedí fueron estos plumitos. Estas barraguitas de aquí. No sé. No sé por qué las pedí. Pero lo quise pedir para ver qué tan buena es la ropa interior en chain. Porque nunca había pedido. Entonces, dije. Hay que aprovechar. Entonces, pedí esto de aquí. Estas me gustan porque evidentemente no me las voy a probar porque qué pena. Pero bueno. Son de estas que no tienen. Parecen de abuelita. Lo sé. Pero bueno. No importa. Es para estar cómodas. Para estar cómodas. Entonces, pedí estas que no tienen costura. No se marquen la ropa y todo eso. La verdad es que no es que parezcan de abuelita. Es que yo creo que me van a quedar grandes. Porque esta es en la. Ah, bueno. Es la XS. Igual yo siento que me va a quedar enorme. Pero bueno. Pedí en varios colores. Este es un paquetico que trae todas estas. Miren. De varios colores. El paquetico trae uno gris. Uno negro. Uno blanco. Este color mostaza. Este color como beisito así color piel. Y este que es como un salmoncito. Un naranjita así como clarito. Está muy bonito los colores. Y es como los colores básicos de cualquier ropa que te vayas a poner. Ya tienes aquí de todos los colores. Entonces, pedí estos que no tienen costura. Así yo pensé que iban a estar más chiquitos. Yo creo que están un poco grandes para mí. Ay, Dios mío. Voy a parecer un papalote con esto. Pero bueno. Y este vino así en esta bolsita mini de Shane. Y me gusta muchísimo esta bolsita pequeñita. No sé por qué. De hecho, si te vas de viaje o algo así. Y quieres llevar tus panties. Los puedes dejar en esta misma bolsita. Pero bueno. Estos también son muchos. De muchos colores. Y estos sí están como más sensuales. También están gigantes. Pero igual. Miren qué bonitos. ¿Ven? Tienen las franjitas aquí con letras. Que me gusta eso. Dice I love you. Miren qué bonito. Este es en blanco. Trae uno azulito. También trae uno grisecillo. Trae uno rosadito. Y uno rosadito más oscuro. Y trae este negrito. Trae este negrito. O sea que igual también tienes todos los colores. Me gustó muchísimo porque un paquetico trae como demasiado. Entonces siento que están en muy buen precio. Y lo recomiendo muchísimo. Ok familia. Ya entrando en las cositas de King. Me pedí unas gafas. Que son estas que ustedes van a estar viendo en alguna parte de la pantalla. Aquí las tengo. Me gustó muchísimo que viene en su estuchito. Que diga Cheyenne. Eso me gusta. Así se ve el estuchito. Vean dice Cheyenne. Y son estas de aquí. La verdad estas no son para mí. Porque yo a mí. O sea. Para que unas gafas me queden bien. Es muy complicado. Porque yo tengo la cara como muy chiquita. Y siento que todas las gafas me quedan gigantes. Y esta no es la excepción. Estas me quedan horrible. Miren para esto. No sé ni qué parezco. Parezco que voy. No sé. Siento que están súper lindas. Pero no para mí. Ay no. Qué horror. Bueno. Ahora que me veo. No sé si quedan tan horribles. Pero. Ustedes díganme. En los que me dicen. No. No. Que va. Yo me veo horrible. Yo siento que me veo fatal. Y además. Estas gafas de King. Las odio intensamente. Por el. Por el. Por el. El cristal. Que es rosa. Entonces cuando te lo pones. Todo lo ves rosado. Y eso a mí me da. Un dolor de cabeza. Ustedes no tienen una idea. A ver. Las odio. Porque odio todas las gafas. Que sean el cristal de colores. No es porque sean las de King. ¿Me entienden? Hay algunos que el cristal es azul. Y es peor. O sea. Todo lo ves azul. Y yo no puedo con eso. Me da una migraña horrible. Pero bueno. Sí. Están bonitas. Uy. No las resisto. Se los juro. No las resisto. Están bonitas. Pero. No para mí. No para mí. Entonces. Ya. Esto les doy un. No sé. Porque es que no me las pondría. Entonces les doy un cero. Perdón. Pero es porque a mí no me gusta. Es mi gusto personal. Porque luego se altera la gente. Pero bueno. Lo otro que pedí de King. Fue. Este pantalón de King. Está súper bonito. Extremadamente bonito. Miren qué lindo. Miren qué lindo está. Es de esto que se usa muchísimo ahora. Que es como si fuera piel. Es como un plastipiel. Evidentemente no es piel real. Pero bueno. Está súper bonito. Súper. Súper. Súper bonito. Tiene estas tiritas aquí. Están con bolsillitos. Los bolsillitos aquí. Está súper bonito. Así te queda súper ajustado arriba. Porque tiene esto así como fruncidito más apretado. Aquí vemos la etiqueta. KL por Shein. La etiqueta de King. Y ya lo dije en el otro video. Me gusta mucho que traiga como la etiqueta. Representando que es su colaboración. Eso está muy cool. Y sí. Me gustó demasiado. Queda súper ensayadito. Bonito. Se siente de buen material. Esto lo que yo siento es que uno se asara de calor. Ah. Por dentro. Es como. Como otro tipo de material. No es que tenga piel por dentro. Porque entonces. ¿Cómo te lo pones? No se podría. Yo creo que porque se te pega. No sé. Entonces por dentro está como bueno. También. El material no transparenta. Evidentemente porque esto como va a transparentar. Pero bueno. Está súper bonito también. Y también en negro. Me pedí esto de aquí. Que también es de la colaboración de King con Shein. Y este me gustó en la foto. Pero cuando llegó. Me pasó lo mismo que con la camisa. Que no es la tela que yo esperaba que fuera. O sea. Yo siento que en la foto se veía mejor. No es que. Ay no lo puedo. No es que aquí no tenga calidad. Pero bueno. Es de este. Que es una. Una. Usted lo van a ver en alguna parte de la pantalla. También como queda. Es este chaquetica. Que es de las que tienen aquí como un piquito. De los que se usan ahora. Así. Una formita aquí abajo. Que queda súper bonito también. Y me gustó. Está bien bonito. Pero no sé por qué. Yo pensé que iba a ser de otro material. Entonces. Al ver que no llegó de esa forma. Como que me explotó la cabeza. Pero está muy bonito. Está muy gordito. Esto abriga bastante. Entonces. Me gustó. Por ahí. Muy bien. Y bueno familia. Estas fueron las cositas que tenía para mostrarles el día de hoy. Es un haul que no está tan largo. No tiene. No tiene tantas cosas. Porque como les digo. Les voy a estar haciendo muchos videitos. Para que tengan. En este tiempo de compras. De navidad y todo eso. Para que tengan varios videitos. Con ideas y todo. Entonces. No quise. No quise. No quise hacer un video. Súper largo. De 30 cosas. Cuando puedo hacer mejor. Videitos más seguido. Con cositas. O sea. Con menos cositas. Entonces. ¿Por qué me trabo tanto para hablar? Es que no lo entiendo. Pero bueno. Que si les gustó este video. Me encantaría. Que me dejaran un like. Y que se suscribieran. Por aquí abajito. Donde dice suscribirse. También vayan a seguirme a mi Instagram. Que se los voy a dejar por aquí abajito. Es jancy.arencivia. Recuerden que les voy a dejar el código. Y los enlaces. Y todo. 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 En la cajita de descripción. Por si ustedes quieren ir a comprar algo. Pues. Sepan. Que tienen un código. Donde les van a descontar. Mucho dinero hecho. Y por último. Pero no menos importante. Por favor. No te olvides de prender la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise de cada vez que yo suba un videíto nuevo. No te olvides de ninguno. Los amo mucho. Y les mando un besito. Bye. No te olvides de la campanita de notificaciones. 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 Gracias.